Gracias, hermano. Recientemente salió un artículo sobre el alto costo de viviendas, viviendas nuevas en el Gran Santo Domingo, que se debe a unas presiones inflamatorias en los materiales. Entonces, estamos hablando de las viviendas de bajo costo. Y inicio con esta pregunta. ¿Existe realmente el concepto en República Dominicana de vivienda de bajo costo? Se la voy a dejar ahí y voy a continuar con mi comentario. La pueden escribir en el chat de la transmisión o después, si nos da tiempo, recibir una llamada. Y les voy a definir entonces, luego de hacer esa pregunta, que si tenemos o si se hace, si se implementa el concepto de vivienda de bajo costo en República Dominicana, le voy a leer el concepto de vivienda de bajo costo. Según la DGI, estos son proyectos de soluciones habitacionales calificados por el Instituto Nacional de la Vivienda en su momento, que era el INVI, cuyo valor máximo de venta debe ser igual o inferior al umbral extraversido. Continúa. Estos proyectos no solo se definen por sus características de ubicación y calidad de materiales, sino también por su accesibilidad para la población de menos ingresos. Y ahí entonces entra la parte más interesante. ¿Cuánto está costando actualmente la vivienda de bajo costo? 5.025.380 pesos. 5.025.380 pesos. Y actualmente, o recientemente, ya se va a, posiblemente, vamos a ver qué pasa, a implementar o a aplicar un aumento nuevamente a esta vivienda de bajo costo, que viene aumentando desde el 2020 al 2024, subió en porcentaje un 49.5, creo que es el monto, 49.63. Se ha registrado ese aumento en la vivienda de bajo costo. Y por eso yo pregunté al inicio del comentario, si en realidad ese concepto se está aplicando aquí. Mucha gente me dice que no, que eso no existe. Ni siquiera la vivienda social existe aquí. Es un parche social y un parche de bajo costo, lo que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque los actores principales de República Dominicana, lamentablemente, y esto es un llamado amigable que le voy a hacer, y si quieren convóquenos y siéntennos también en la misma mesa de trabajo para hablar sobre ese tema, no se han puesto los pantalones con los materiales que periódicamente vienen subiendo sin ningún tipo de rigurosidad ni dándole informaciones a la población del por qué ese aumento, sin explicación. Y me refiero específicamente, porque así lo expresa el artículo, el cemento. Tenemos en República Dominicana una asociación dominicana del cemento, que es Adocen, la que regula a seis empresas. La voy a mencionar, esto es sin ánimo de dañar a nadie, solamente para que quien no la conoce pueda saber quiénes son o cuáles son las empresas que producen cemento en República Dominicana. Y que es importante que tanto la parte privada, que es una de las mayores constructoras del país, todas las asociaciones, no voy a mencionar, y la parte pública, se sienten con esta asociación y vean y también le den la información a la población del por qué el cemento ha tenido un aumento sin explicación o sin darle explicación a la gente. Ellos deben tenerla, claro que sí, pero que se la den a los constructores y a las personas comunes que son las que pagan las construcciones, los propietarios. En Adocen está Cemento Argos, Panam, Santo Domingo, Cemento Santo Domingo, Cemento Cibao, CEMEX y Domicen. Seis empresas importantes. Saludamos de manera positiva el trabajo de ellos porque son un motor de la economía en República Dominicana. Pero nosotros, como parte del sector construcción y como comunicadores de esto, pedimos que se nos dé explicación. Los micrófonos están abiertos de Arquitectura Radial. Pueden convocarnos, pueden venir cuando ustedes quieran y los ponen aquí para que la gente sepa por qué el cemento ha aumentado, al igual que el acero, al igual que la madera, al igual que el PVC, al igual que los eléctricos. Todo es dar la explicación a la gente, informar a la gente del por qué las cosas, no solamente colocarlo en un informe trimestral, el ICDB, el índice de costo directo de la vivienda, que se hace a través de la Oficina Nacional de Estadísticas, y ya, nadie sabe el por qué de nada. Entonces, eso es el llamado que yo le hago a esta asociación. Me gustaría que nos contesten, por lo menos, porque le hemos escrito y no recibimos ninguna respuesta para atrás, que conversen con nosotros y que los actores principales del sector de construcción también se sienten con ellos y que le brinden la información a la gente. No solamente decir, vamos a subir un 3.63% las viviendas. ¿Por qué? Bueno, porque subió el cemento. ¿Por qué subió el cemento? No, yo no sé, pero la vamos a subir. Eso es el problema. Entonces, ese es el llamado que le hago y que queremos respuesta de parte del sector, de todo el sector. Todo el mundo lo está esperando. Ahí está servido mi comentario, Morel.